Nuevo cambio buscando a C3. Allí se viene otra vez estudiantes. Mano, mano, va el colombiano, va, rebota. Y esto, y esto, y esto es penal. Penal para estudiantes de La Plata, Murillo. He marcado el señor Espinosa. Penal para estudiantes de La Plata. Fue rarísimo, quedó muerta la pelota encima. Penal para estudiantes de La Plata, señoras y señores. Murillo protagonista. La quiso sacar con la cabeza. O sea, agachó su cuerpo, dobló su cuerpo para tratar de sacarla con la cabeza. Y se le termina enganchando en la mano. Otra vez C3. Y por cómo cae la pelota, da la sensación que sí. De que le pega en la mano. Será revisado en el bar, el árbitro lo ve bien de frente. Sí, sí, sí. Espatado, cero a cero. ¿Cuánto más, pregunto, amigo mío? 41. Atención. La orden del juez se va adelantando y va a se treva. ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes de La Plata! Lo hizo C3. 41 minutos. Tardó el conjunto de Domínguez para abrir el marcador. Lo hizo de penal. Estudiantes 1. Deportivo Retra 0. C3 lo hizo. Con mucha calidad, con engaño y con repertorio porque, por ejemplo, el penal ante Boca, ante Chiquito Romero, C3 lo pateó muy fuerte. Y aquí, sin embargo, amagó a hacer lo mismo, pero se frena, la pincha, Arce se vuelca a un lado. Un campo rival. Y la verdad que estuvo cerca en algún momento del empate. ¿Jugó más? Sí, claro. Acá viene con la pelota Correa, se va adelantando, atención, Correa. ¡Gol de Estudiantes! Lo hizo Correa. 45 minutos. Segundo tiempo. Define Correa. Define Estudiantes. 2-0 el conjunto local. Un atacante que maneja a la perfección los dos perfiles. Y acá se acomoda para la zurda. Y aunque está fuera del área, tiene la potencia.